A mí no me gusta perder ni a las canicas, sabe que yo perdí un partido en lo que perdéis, siempre voy a tener ganas de ganar y de mejorar. Mi posición defensora de boya, la posición yo creo más dura en el waterpolo, más defensiva también. El juego principal es la tarde que se pasa en el boya, entonces tienes que estar ahí bastante dando la cara y no te puedes despistar en ningún momento. La visión del juego también y el lanzamiento, que también tengo un buen lanzamiento. Se dan palos y muchas patadas, sobre todo, y en femenino muchos agarrones. La desventaja que después agarra de todos lados, con el bañador, y la verdad que a mí muchas veces me da coraje de que haya tantos agarrones porque cualquier día sale con el bañador agitado del agua. Yo creo que el sueño de todos deportistas, una olimpiada mucho más grande, todos los deportes, gente de todo el mundo. Y cuando ya nos vimos en la final, la verdad que mucha emoción y se nos escapó. Pero bueno, la revancha la tuvimos en el Mundial, que no nos dejamos escapar. Tuvimos el privilegio de ganarlo en casa, que eso tampoco se vive siempre. Y bueno, el europeo igual, era lo que nos faltaba de cada año. Teníamos Olimpiada Mundial, faltaba el europeo, era lo que queríamos conseguir. Una satisfacción muy grande a poder lograr lo que tú has soñado siempre. Y has luchado mucho tiempo por conseguir tu objetivo. Ahora mismo estoy terminando la carrera. Luego me gustaría hacer algún máster, sobre todo dedicarme a la gestión deportiva o al alto rendimiento, que es lo que vivo día a día. Y bueno, también me gustaría ser entrenadora, algún día llevar algún equipo. Como dicen, soy adoptada aquí en Dos Hermanas y la verdad que el club de caballadón de aprendí todo y aquí en Dos Hermanas donde pude dar salto para jugar en División de Honor y donde he progresado mucho también.